Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Paola, consultora de Natura y en esta oportunidad te traigo un nuevo vídeo. Te traigo una reseña de un producto que compré en el Cyber Day y si te intriga saber qué es lo que traje esta vez para ti, te invito a que te quieres saberlo hasta el final. Antes te invito a que pases por mi canal cuando termine este vídeo para que veas mi contenido y si te gusta, suscríbete, comenta y comparte. Ahora vamos a comenzar. Acá me encuentro nuevamente para mostrarles una paleta de sombra que compré los días del Cyber Day, que es la Maxi Paleta Glow. Esta paleta tiene 12 colores que los vamos a estar viendo ahora en estos momentos. Como ustedes pueden ver su packaging es de color oro. Por acá tiene un grabado que dice una. No sé si lo alcanzan a ver porque yo veo muy poco. Bueno, comentarles que tiene colores muy bellos. Ahí ustedes lo pueden ver. Yo se lo estuve mostrando días atrás cuando hice esa compra. Tiene tonalidades con colores azul, plomo, dorado, con los colores nude. Es muy bella. Estuve buscando información de ella. No fue mucho lo que pude encontrar. Lo único que puedo hacer ahora en estos momentos es mostrársela directamente cómo pueda quedar en mí. Esa sería como la prueba de fuego para decirle si es una buena paleta. Lo que sí, yo la conseguí a muy buen precio. Esta paleta generalmente vale 20 mil pesos en revista y yo la conseguí alrededor de 6 mil pesos porque aproveché las ofertas que estaban esos días en el Cyber Day. Creo que la compré, no sé si recuerdo, parece que fue con un 40% de descuento. Bueno, vamos a comenzar para que podamos ver realmente cómo son estos colores. Yo ya tengo mi rostro preparado con todos los productos Natura que primeramente me hago mi rutina de día que la voy a estar dejando por arriba para que vean qué es lo que hago. También utilicé el primer de una, el nuevo primer neutralizador. También la base Radiance. Bueno, después les voy a estar mostrando todos los implementos que usé. Y ya tengo mi primer en los ojos porque estamos listos para no demorar esto. Mi primer en los ojos de la línea de una. Ya. Vamos a tomar un pincelito. Y vamos a comenzar con un color para sellar el primer, que en este momento ya está completamente seco. Vamos a tomar este color nude que está acá, que es como cafecito. Esta vez quiero hacer un maquillaje con tonos más azul, plomito, porque nunca he hecho con esos colores. Y ya. Vamos a tomar otra brochita, la que está acá. Y vamos a tomar el color plomito que está aquí, a la orilla. Y lo vamos a poner como tono de transición. Comenzando desde afuera. Siento que cuesta que pigmente, pero vamos a poner un poquito más. Siempre hay un ojo que toma más color que el otro. Vamos a poner uno un poquito más oscuro. Que vendría siendo este que está acá. Que es un plomito más oscuro. Para darle más profundidad a la cuenca. Bueno, es así como vamos. Fuera de cámara estuve tratando de difuminar más los colores. Realmente siento que es una sombra muy dura para difuminarla. No es fácil. Y se me... Yo puse dos colores diferentes. Que fue uno un plomito más clarito y el otro un poquito más oscuro. Y siento que se ven los colores muy parecidos. Muy parecidos a los dos. Entonces decidí bajar con el color hasta acá. Para ponerle solamente un punto de luz acá al medio. Pero terminando de hacer este maquillaje. Voy a poner máscara de las pestañas para darle otro toque. Y sobre la misma vamos a sacar el maquillaje y vamos a probar otro color. Vamos a estar probando unos looks de ojos con la misma paleta. ¿Qué les parece? Para enamorarme de ella. Porque no me quiero desencantar. Ya, vamos a poner acá al medio un tono que dé luminosidad. Vamos a ver qué tal. Hasta el momento los colores con brillo me ha sido más fácil trabajarlos. Esa es más o menos la idea. Voy a poner máscara de las pestañas para terminar el look y después continuar con otro. Bueno, y es así como hemos terminado con los primeros colores de la paleta. La verdad que no me siento conforme. Porque si ustedes notan arriba. No sé si se ve diferencia de color. Y el difuminado de arriba quedó como medio... En lugares quedaba maquillado. Y en otros no. Como que quedó parchoso, como le dicen. No me gustó mucho. Así al verlo visiblemente no se ve, pero... Voy a estar dejándole unas fotitos también para que vean cómo se ve. Bueno, ahora vamos a retirar este y vamos a probar otro. Para que me estén esperando. Bueno, acá yo de nuevo para seguir intentándolo con la paleta. Ya tengo preparados los ojos, los párpados con el primer. Y también puse polvo traslúcido. Y no voy a hablar nada más porque no quiero que este video sea eterno. Así que comenzaremos. ¡Gracias! 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 que con el anterior no lo tuve que trabajar tanto, puede que en el anterior donde no haya sellado con polvo porque selle con el mismo color de la paleta y eso haya ocasionado que haya quedado parchudo, pero igual estoy como con la duda. Bueno yo me comprometo que en estos próximos vídeos que yo haga hacia ustedes ya sea reseña o unboxing de otras cosas voy a maquillarme con un look diferente en cada vídeo y se los voy a ir mostrando para ver realmente si la paleta es eficiente o no, por lo menos con este yo quedé conforme, me siento mucho más conforme que con el primero aunque me habría gustado probar con tonitos más café y hacer otras cositas. Es así como estaríamos terminando, yo les voy al final del vídeo les voy a mostrar los productos que ocupé, pero ocupé puros productos natura, le estuve dando un detallito así acá con un pequeño delineador de otra marca para darle un poquito de onda el look. Y qué más? Ah, lo que sí me sigue pasando que con el con el Rimmel o máscara de las pestañas de una, que está acá, me sigue bajando las pestañas, me las alarga pero me las baja. Pero bueno, vamos a terminar de ocuparlo y después vamos a ver si encargamos de otro de la misma línea una, pero tengo ganas de comprar el que viene por los dos lados, puede que ese me resulte un poco mejor. Y hemos terminado. Esta otra semana lo más probable es que suba vídeos solamente el día lunes, porque tengo un reto de maquillaje y por ahí por el miércoles quiero subir una reseña de algo más. Porque como es 18 de septiembre, no quiero incomodar ni molestar en la tranquilidad que podamos tener cada cual en sus hogares. Porque yo sé que va a ser una fiesta diferente, pero igual todos vamos a querer estar como más tranquilos con la familia. Así que esperando que lo pasen muy bien, que se cuiden demasiado, que si van a salir a algún lugar a visitar algún familiar, tomen las medidas necesarias, no dejando de usar la mascarilla, manteniendo la distancia, siempre con el alcohol gel para todos lados, con mucho cuidado, no se confíen, miren que este virus puede volver a brotar y de hecho así es lo que se dice, que en algún momento puede volver a un rebrote y sería bueno que todos nos pudiéramos cuidar y que pudiéramos terminar con esta pandemia de buena forma. Siempre confiando en el Señor por sobre todas las cosas, porque él igual nos tiene que proteger de todo lo que les pueda ocurrir. Bueno, sin más nada tener que decir, solo desearles mil felicidades en estas fiestas patria, no te olvides pasar por mi canal, suscribirte si no te has suscrito, darle a la campanita, ponerle un me gusta al vídeo y que más, que tengas una excelente semana, un excelente fin de semana. Chao, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.